¿Jesús tuvo apellidos o un nombre completo? Esto es lo que debes saber sobre los apellidos de Jesús. Jesucristo es la unión de dos nombres, Jesús en hebreo Jesua y significa Dios salva y Cristo, palabra griega, que significa ungido. En hebreo Cristo se dice Mesías. A la Virgen María el arcángel Gabriel le dijo, vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Pero ¿cuál es el origen del apellido de Jesús? Los apellidos como hoy los conocemos surgieron alrededor de la Edad Media, cuando la población creció y se concentró en ciudades. Al haber varias personas con el mismo nombre, surgió la necesidad de distinguirlos de alguna forma, de acuerdo con un artículo de la Universidad de Cambridge. Los historiadores no están seguros si existían los apellidos como tal en tiempos de Jesús, pero siguiendo la lógica de los apellidos patronímicos, Jesús habría sido llamado Jesús, hijo de José, Jesua ben Joseph en hebreo. En Mateo 13, 55 se refieren a Jesús como el hijo del carpintero y se preguntan, ¿no se llama su mamá María? También existen los apellidos toponímicos que hacen alusión al lugar de origen de una persona. Por eso Jesús es nombrado Jesús de Nazaret en la Biblia o Jesús el Nazareno.